¿Para cuándo se celebra la Asamblea de Condóminos de Mercajeme, señor Esparza? Para el 21 es probable que la tenemos para las 11 de la mañana, pero ahorita hay problemas con el local de la Canaco, pero me van a hablar ahorita para, eso puede ser un poquito más tarde, pero la Asamblea está convocada para las 11 de la mañana del 21 de agosto, sí, sí. Yo ya no quise ni ponerlo, sino nombrar nueva mesa directiva. Yo ya lo dije que ni de oro la volvó a agarrar. En cuanto nombren el Consejo Nuevo, nada más que para nombrar el Consejo Nuevo se necesita el 75% del indiviso, menos no se puede, ahí está el reglamento. Por primera convocatoria, por segunda convocatoria es el 50% y por tercera el 30%. Ahora, como dice Norberto, que para que valga tiene que estar el 75%, yo no sé, necesitamos ponernos de acuerdo, porque con esa actitud nunca, nunca va a haber el 75%. Los condóminos que asistan a la Asamblea para poder participar deben estar corriente en sus pagos. Sí, 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 claro que sí, 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 tiene que estar al corriente de sus pagos y para entrar tiene que demostrar que son condóminos, que son condóminos porque las reuniones son de condóminos, no puede entrar uno que no sea condómino ahí. Entonces, van a entrar, tiene que comprobar que son condóminos. ¿Quién se perfila para presidente del Consejo de Administración de Mercación? Todavía no nos dan, tienen que, desde el día de hoy hasta el día, me parece que el 18, tienen para presentar sus planillas. Y entonces, de ahí ya, que haya el coro legal y adelante. ¿Ahorita no se ha registrado en alguna planilla? No, ahorita yo no sé quién, yo no sé quién vaya a encabezar algunas planillas, una, dos, tres, no sé yo. ¿Por qué resolviste dejar la presidencia en el Consejo? Mira, la verdad de las cosas, yo ya estaba cansado de hacerlo, de estar ahí. Sí, el reglamento nunca te señala cuándo tienes que dejarlo, tienes que dejar la presidencia. Yo les, mucho les, les decía en las juntas que teníamos, vámonos juntando el 75% para que sea válido y vamos cambiando, por ejemplo, la presidencia, que dure dos, tres años, como ustedes quieran, pero que esté escrito en la ley. Entonces, nunca se juntó, ¿por qué? Porque son apáticos, nunca quisieron, nunca les importaba. Si este problema, yo ya lo dije ayer, por qué empezó el problema, ¿no? Pero, este, ¿cómo se llama? Yo ya definitivamente, que entre otro, ¿no? Pues tú rescataste esa presa comercial Mercajeme para que fuera de los locatarios y es de los locatarios, gracias a las gestiones que llevaste al cabo durante años. Fue un caminar muy difícil, pero después de varios años lograste el propósito de que Mercajeme pasara a ser de los locatarios. En este sentido, ¿cuánto tiempo tienes como presidente del Consejo? Diez años. Sí, mira, yo, con un grupo de amigos, de compañeros, ¿no? Y te puedo decir los nombres, ¿no? Guillermo, Guillermo Yazutaque, Guillermo Corona, este, Pablo López, Gerardo Venegas, Alfonso Mitre, esos son los que íbamos dos, tres veces al mes a Hermosillo, luchando y los gastos los hacíamos nosotros, nadie nos daba para los gastos, nosotros sufriamos todos los gastos para licenciado y todo, y luchamos, logramos que se nos entregara el mercado, ¿no? Cuando estaba Ricardo Burs, arreglamos, porque estaba trabado, estaba en el limbo jurídico, entonces arreglamos, se hizo un convenio con el ayuntamiento, con Ricardo, que era entonces, vino Roberto Rosgames de Hermosillo, tuvimos ese arreglo, firmamos el 98, 99%, firmamos los contratos para poder destrabar eso y podernos, porque nosotros podíamos habernos quedado con el mercado, pero nunca teníamos escritura, para que nos, entonces, le hicimos todo eso para que nos dieran escritura, ¿no? y así, y así es, pero cuando teníamos, digamos, se presentaba nosotros una propuesta, si un local te costaba 100 mil pesos, lo pusimos nosotros, te iba a pagar 25, entonces Ricardo nos dijo, bueno, si quieren el estacionamiento, suban la propuesta y duramos tres días encerrados, haciendo la propuesta y se la entregamos, ahora sí le voy a entregar el mercado con todo y estacionamiento. Sí, y ahora, José, si te pide la asamblea que continúe esa gente. No, ya no, por favor, ya no, yo, yo no, ya estoy cansado, y estoy cansado, te voy a decir una cosa, creo que no merezco todo lo que dicen de mí, ¿no? Hay mucha gente que avala. ¿Cuántos? Claro, son, no, pero, como te digo, yo también sé decir malas palabras, ¿no? Y también ellos tienen hijos, yo también puedo hablar de ellos, puedo decir muchas cosas, pero por respeto a la gente y a ellos, no lo hago, no hago, no quiero hacer lo que ellos hacen conmigo, ¿no? Pero la verdad de las cosas, yo les he dicho, de todo lo que me acusan, que me dicen que soy, por qué no me lo comprueban, metan una querella o compruébenmelo, compruébenmelo, lo he dicho, mandan un pampleto ahí, la frega, nunca lo firman, ¿por qué no lo firman? Porque no dicen la verdad, y si tienen pruebas, adelante. ¿Quiénes son algunos de los que están moviendo las aguas? Mira, el que empezó con todo esto era, es Juan Pilar Morales, es, este, Juana Galván, claro, y ahí se van todos los hermanos que no son condóminos, pero el papá los apoya. ¿Y la familia? Tomás a Nayarit, donde quieran, paseamos, pero así es la vida, dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Lo mismo que a Juan Pilar, Juan Pilar no tenía locales, yo le conseguí un semifijo y ese local que tiene yo se lo di después, cuando se hizo la remodelación. Pero así es la vida, digo, no sé, pero ellos, algún día lo van a pagar, algún día lo van a pagar, no les deseo mala suerte, ni les deseo un mal, pero sí, sí, la verdad son muy ofensivos y te dicen muchas cosas que no lo puedes comprobar y si lo comprueban, tienen pruebas que me lo digan ahorita, que es lo que está la crisis que estamos pasando nomás ahorita la convocatoria la convocatoria de la tribuna y el diario casi nos fueron 15 mil pesos entonces con que dinero lo vamos a hacer con que dinero vamos a seguir, los empleados tenemos problemas con los empleados pero yo se los advertí de un principio, no es el dinero que había se está acabando, se va a acabar y entonces pues yo no, no, no puedo ¿verdad?